En esta noche vamos a ver tres espíritus que impiden la bendición de Dios. Y por allí uno puede decir tan poco, nada más que tres. Bueno, tres de los que mayormente la palabra de Dios deja ver como un grave peligro. Pero obviamente sabemos que el espíritu inmundo tiene diferentes formas y maneras de manifestarse. Hoy vamos a ver tres espíritus que impiden la bendición. Y esos espíritus, por llamarlo como la Biblia deja ver en los hombres y mujeres que se ha originado, que se ha manifestado. En primer lugar vamos a ver el espíritu de Absalón. En segundo lugar vamos a ver el espíritu de Coré. Y en tercer lugar vamos a ver el espíritu de Jezabel. Usted tiene que saber que cuando hablamos de espíritus inmundos, espíritus malignos, espíritus demoníacos, los espíritus no tienen sexo. Quiere decir que un mismo espíritu puede operar tanto en una mujer como en un varón. Porque los espíritus no tienen sexo. Entonces, por allí podemos hablar del espíritu de Jezabel y estamos hablando aparentemente de una mujer, pero también puede haber espíritu de Jezabel en la vida de los hombres, ¿verdad? No quiere decir que porque la Biblia habla del espíritu de Jezabel solamente vaya a ser un espíritu demoníaco que opere en la vida de una mujer. También puede operar en la vida de un hombre. Entonces, esto es bueno que usted lo tenga en claro. No hay espíritus inmundos masculinos y espíritus inmundos femeninos. Un mismo espíritu puede invadir la vida de un hombre como de una mujer. ¿Se entiende esto? El espíritu de Absalón no necesariamente se tiene que manifestar solo en hombres, también en mujeres. Entonces, necesitamos entender esto, que los espíritus no tienen sexo. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Ahora bien, vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca del espíritu de Absalón. Vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer del 1 al 6 y después el 13. Segunda de Samuel 15, del 1 al 6 y el 13. Y dice, Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, Él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera, escuche, este es el más triste de todo, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y escuche esto, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Subraye ahí esa parte porque es sumamente fundamental tener en cuenta esto. Así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Y cuando vamos al 13 dice, Y un mensajero vino a David diciendo, El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Subraye el versículo 13 también. Por eso nosotros tenemos que entender lo siguiente. Dice la palabra de Dios que, por ejemplo, cuando cantamos debemos hacerlo con inteligencia. Debo entender lo que estoy cantando. Ahora, cuando estoy leyendo la palabra, también debo entender con revelación de Dios qué me está diciendo la palabra. Fíjese esta historia. Triste para tratarse del rey David. ¿Quién era Absalón? ¿Quién era? Era uno de sus hijos. Ahora, fíjese, así como el Señor tiene estrategias, el enemigo también las tiene. Y el enemigo, usted tiene que entender que el enemigo opera en un alto porcentaje de esta manera. Se presenta con bocados suaves y dulces y cuando usted se tragó ese bocado suave y dulce, en el vientre fue una bomba que recibió. ¿Me va siguiendo? El enemigo usa ese tipo de táctica. Si no te puede envolver por la táctica de la dulzura y de la delicadeza, de la amabilidad, y bueno, te va a empujar directamente. Acá estamos viendo a Absalón, que vaya a saber qué bicho se le metió, empezó a sentir celos de su padre, envidia de su padre, a codiciar la posición de su padre. Entonces, llegó un momento donde dice que se paró, se levantaba muy de mañana, y esto lo hacía todos los días, dice, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. O sea, trate usted de imaginarse esa escena. Todos los días se levantaba y él se iba junto al camino y se colocaba al lado de la puerta. Y por esa puerta iban a entrar todos los hombres que tenían pleito y obviamente iban a buscarlo al rey, a David, para que el rey establezca justicia. Pero él, con astucia del enemigo, no lo dejaba llegar al rey, sino que antes de que entren, él los detenía en el camino para congraciarse con cada uno de ellos, les preguntaba quiénes eran, de dónde venían, qué problema tenían. Y fíjese la astucia del enemigo. Él les hacía, volvemos allí al versículo 3. Entonces, cuando Absalón oía el pleito que ellos tenían, fíjese cómo los envolvía con dulzura. Entonces, Absalón le decía, en el versículo 3, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y ahí vemos una gran mentira, porque obviamente el rey sí tenía gente para atender a los que tenían conflictos. Pero el hijo se adelantó y con una mentira los envolvía a todos y les decía, no tienes quien te oiga de parte del rey. Es muy diferente a que él no los dejaba llegar al rey. Y estamos hablando del hijo del rey. Estamos hablando del hijo del rey. En este caso se aplica a un hijo biológico del rey, pero también se aplica este espíritu también para los hijos espirituales. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que ver la posición en la que cada uno se encuentra. Entonces, le decía, no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, fíjese cómo se mostraba delante de la gente. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Entonces, ¿cuál es la actitud que toma, en este caso, un sublevador como Absalón, aparte de ser un sublevador, porque eso es lo que el espíritu de Absalón es, subleva, traiciona y es contrario a la verdad de la palabra. Entonces, ponga atención a esto. Cuando una persona tiene un espíritu que subleva su vida, toda persona que se subleva contra una autoridad es una persona que va a traicionar a esa autoridad. Y cuando una persona traiciona a esa autoridad es porque va contraria a la autoridad a la cual se opone. ¿Lo está tratando de digerir? ¿Sí o no? Bueno, ponga atención, porque estamos hablando de un hijo del rey. No estamos hablando de un plebeyo, estamos hablando de un hijo del rey. No estamos hablando de un esclavo, de un sirviente, estamos hablando del hijo del rey. Así que ponga atención. Este espíritu, en un alto porcentaje, suele atacar al liderazgo. Por eso los que están en liderazgo y algún día lo van a estar, tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este espíritu es muy fácil para envolver a la gente. Entonces, Absalón, con palabras amorosas y tiernas, decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que yo les haga justicia a todos los que vengan a mí? Entonces, esa palabra empezó a calar en el corazón de la gente y decía, mira vos, el rey no me atiende, pero su hijo, fíjate cómo se desespera, cómo tiene pasión por atender mi caso. Entonces, el hijo, de una manera malvada, empezó a marcar una diferencia y hacerle creer a la gente que el rey no podía atenderlos. ¿Y de qué manera él lo hacía? No, el rey está tan ocupado que no puede atenderte. Pero acá estoy yo. Entonces, la gente se hizo la idea como que el rey nunca en la vida los iba a poder atender. Pero la gente confundía, bueno, si está el hijo del rey, se supone que es lo mismo. Pero lo que la gente no discernía era el espíritu del corazón de ese hijo. Por eso usted tiene que poner atención, el diablo nunca le va a atacar, en todos los casos, de una manera en que usted se dé cuenta que es el enemigo. A veces el diablo va a atacar con guantes de seda. Y usted dice, qué bueno, mira, me ofreció toda su ayuda. Pero ¿de qué lado está el que te ofreció toda su ayuda? Ojo, ojo, es tan buena la hermana que me lleva en su auto a todas partes. ¿Y de qué lado está? ¿Me está entendiendo? Entonces, escuche, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, acá está la traición, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Fíjese, eso era actitud solamente de un rey. Al rey se le besaba la mano y él tomó una actitud que no le era permitido. Cuando la gente se le acercaba a él, entonces la gente se inclinaba a él y él lo que hacía le extendía la mano y la gente tomaba su mano y la besaba. Eso era reconocimiento de autoridad usurpada. Cuando una persona usurpa una autoridad que no le ha sido conferida, ay, 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 se metió en un lío de aquellos. Porque no es lo mismo recibir autoridad legal y delegada que recibir autoridad usurpada. ¿Me está entendiendo? Él empezó a tomar una autoridad usurpada porque él permitía que se le besara la mano cuando extendía su mano y no se debía hacer eso. Entonces la gente lo empezó a reconocer a él pero la gente no sabía lo que había en el corazón de Absalón. Entonces dice versículo 6 y de esta manera hacía con todos los que venían al rey a juicio, él los detenía, los envolvía con palabras muy amorosas, les decía el rey no te puede atender pero yo estoy aquí para atenderte. Yo estoy aquí para cuidarte. Yo estoy aquí para traerte solución. Claro, una persona que está llena de problemas escucha eso y dice ahora que me importa el rey, me quedo con este que este me va a dar todo lo que necesito. pero lo que esas personas no sabían era que espíritu movía el corazón de Absalón. ¿Me está entendiendo? Entonces, esto es lo terrible, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. así robaba. Entonces, ahí ya estamos mal. Cuando se roba ya no hay obra de Satanás en ese corazón. Un cantante muy conocido supo sacar una canción, ya una vez lo supe tratar. Una canción que él le cantaba a Dios y le decía me robaste el corazón. Para, para, para. ¿Cómo le va a cantar a Dios me robaste el corazón? ¿Saben de quién hablo, verdad? ¿Y de qué canción hablo? ¿Sí o no? Saben. ¿No? ¿No saben? Le cantaba a Dios y le decía me robaste el corazón. Está bien, uno entiende lo que quiere decir. Me cautivaste, te adueñaste de mi corazón porque mi vida es tuya, perfecto, todo lo que quiera decir. Pero, si la persona utiliza el término robar, entonces, ya está fuera de órbita. Usted no puede hablar algo relacionado con el Señor y decir me robaste el corazón. porque la Biblia dice no robarás. Entonces, si alguien tiene que utilizar ese término para justificar una acción mal hecha, entonces, Dios no está en el asunto. Eso es lo que usted tiene que entender. Si una persona tiene que justificar con ese término algo que hizo, no está acorde ni a Dios ni a su palabra. Ahora bien, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. y el 13 dice, un mensajero vino a David a decirle el corazón de todo Israel se va tras Absalón. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y sabe que en una oportunidad cuando recién estábamos en el comienzo que vivíamos allá, estuvimos un año en Tigre y después de allí estuvimos varios años en el galpón que siempre cuenta y da el testimonio a mi esposo, había una mujer, esas que siempre se ponen en título sin que uno se los dé, y a ella le gustaba decir, por alguna razón, le gustaba decir que era la mano derecha de los pastores, o sea, nosotros. Y ella a todo el mundo le decía que era la mano derecha de los pastores. Entonces, la gente empezó a tener pleito con ella, problema con ella, porque ella se tomaba atribuciones y tenía alguna facilidad por allí en que tal vez amenazaba a los hermanos y le decía no le digas nada a la pastora, porque la pastora está con un fuerte dolor de cabeza. Y cuando alguien quería hablar conmigo, no, la pastora no te puede atender porque está con un fuerte dolor de cabeza. Y yo no me enteraba hasta que después la bomba reventó. Cuando reventó llegó un momento en que la gente ya no soportó más. Entonces vine a mí y me dice pastora fulano de tal me dijo esto, es así no, pastora fulano de tal. Ah, sí, dije, entonces hice una reunión con todas. Venga todo el mundo y venga la susodicha. Le digo, entonces ahí la desmantelé a calzón quitado delante de todos y le dije usted esto, usted lo otro, usted aquello, usted esto, usted. Entonces dije, usted, hable, diga todo lo que tiene que decir usted. Y así todo el mundo. Sí, porque ella me dijo esto, esto, y se lo decían en la cara, ¿eh? Sí, porque ella decía que es su mano derecha. Entonces le digo, mire, Pepita, esta es mi mano derecha, no tengo otra, esta es mi mano derecha, no tengo otra. Y bueno, imagínese, todos aprovecharon de tirarle todos los dardos y en buena hora porque todo salió a luz. Eso es el espíritu de Absaló. Ese es el espíritu de Absaló. Esto significa que si algún líder le dice a usted, no, no podés hablar con la pastora, bueno, hay una orden, usted primero tiene que hablar con su líder. Si el líder no le puede dar solución, entonces lo voy a tratar yo. Pero usted tiene que ir primero a su líder. Y si el problema está ahí que es medio grave, bueno, entonces el líder hablará conmigo y buscaremos la solución. Y tal vez el mismo líder le va a decir, habla con la pastora, te va perfecto. Ahora, si hay un líder que le dice no, con la pastora no vas a poder hablar nunca, eso es espíritu de Absalón. ¿Me está entendiendo? Claro, usted no me va a venir a decir, pastora quería preguntarle, ¿voy a la izquierda o voy a la derecha? Por favor. se entiende, ¿no? Voy a tratar temas que al líder ya se le escapen de las manos, porque para eso están los líderes y los líderes tienen la orden de hacerme saber todo problema. Perfecto. Ahora, si los líderes dicen con la pastora no vas a poder hablar porque para eso estoy yo, achalas ahí. Entonces, vino un mensajero a David diciendo el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Esa es la astucia del enemigo, que cuando el enemigo quiere acaparar corazones, nunca lo hace como diablo, por eso hay gente que no se da cuenta, porque el diablo no va a venir, soy el diablo, le va a venir con dulzura, el rey no te puede atender, acá estoy yo, contame a mí que yo estoy para a tu entera y plena disposición todas las veces que quieras, yo estoy aquí. porque si empiezan no que la pastora está enferma, no que la pastora está ocupada, no que la pastora para para pero en algún momento tengo que estar libre, me está entendiendo y en definitiva si va a hablar conmigo yo voy a establecer qué día puede usted y qué día puedo yo, entonces usted tendrá que venir en mi tiempo, yo no en el suyo, usted en el mío, ¿se entiende esto? entonces usted ya sabe cómo acabó Absalón ¿verdad? ¿cuántos saben cómo acabó Absalón? ¿enredado? ¿vio por eso los varones no tienen que usar pelo largo ¿eh? ¿vio? venía cabalgando a Absalón y el pelo le volaba al viento una hermosa cabellera los pelos se le fueron para arriba de la rama y ahí quedó colgado no pudo desencajar su hermosa melena el caballo siguió él quedó colgado entonces ahí vino el enemigo y sácate le clavó la espada y murió ahí colgado en el árbol ¿por qué? porque los pelos se le enredaron así que cuando usted decida usar muy bien Nico usted no va a pasar por ese problema así que hay varios que no van a pasar por ese apuro así que está muy bien pero los que les gusta usar melena larga bueno considere ahora bien ¿en qué consiste el espíritu de Absalón? en sublevación traición y obviamente todo lo que hace es contrario a la voluntad de la autoridad por eso cuando hay autoridades por debajo de una autoridad general si esas autoridades no van bajando la línea como corresponde ahí es donde comienza el problema ahora también si usted no agarra la línea como baja y usted quiere hacer como le parece también usted va a tener problemas ¿se entiende esto? o sea podríamos hablar muchísimo de esto hay para hacer un estudio de un año seguido si quisiéramos pero como quiero ser breve y tocar un poquito de los tres entonces el espíritu de Absalón es aquel espíritu que se subleva que traiciona y que se opone y al oponerse obviamente hace todo lo contrario a lo que la autoridad determina por eso hay que estar siempre unido a la autoridad general la que está por encima de todas las autoridades que están liderando su vida ¿se entiende esto? ahora bien imagínese usted lo que debe haber sido para ese padre no se olvide que este Absalón también acarrió muertes asesinatos un montón de cosas ahora imagínese usted lo que habrá sido para su padre el rey David enterarse cuando se enteró que ahí usted lo puede seguir leyendo en la historia para no perder tanto tiempo cuando él se entera que su propio hijo estaba robando el corazón y robar el corazón ¿qué significa? poner todo el pueblo a su engaño en contra del rey entonces por la mala influencia de uno todos los ojos empiezan a ver mal al rey empiezan a no creer lo que el rey dice dice pero ¿qué me importa lo que él diga si ahora el que me atiende es Absalón él se preocupa por mí él es el que me ama y atiende mi caso y era el hijo contra el padre ahora dice la Biblia honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida es lo que no pudo disfrutar Absalón ni fue de larga vida ni le fue bien porque obviamente él tenía que pagar con creces esa traición y esa sublevación contra su padre ¿me está entendiendo? entonces así como es para los hijos biológicos así es para los hijos espirituales claro que Dios castiga la deslealtad claro que Dios castiga la traición claro que Dios castiga la sublevación porque cuando una persona se subleve es porque no está de acuerdo con la causa por eso se subleva y un típico caso de eso y ya me meto en otro terreno pero sencillamente lo menciono un típico caso de eso son los gremialistas ellos siempre están en pleito ellos siempre sublevan el ánimo de los empleados contra los patrones y aunque usted considere que eso es justo no es justo porque los que lideran los cabecillas que lideran esas cosas son los únicos que se llenan los bolsillos y los empleados siguen sufriendo lo que reclaman ¿verdad? entonces lamentablemente los gremios los gremialistas los que son defensores de los empleados y a veces no es que a veces siempre sublevan el espíritu de la gente acá está escrito de un rey Herodes hubo cuatro Herodes en diferentes tiempos y uno de ellos empezó dice la Biblia a enardecer y a sublevar el ánimo de la gente gritando en contra de Dios entonces cuando la gente escucha que este Herodes empezó a enardecer los ánimos de la persona y a sublevarlos en ira en violencia por eso cuando una persona es agitadora ojo con eso vio lo que son agitadores en su trabajo que empiezan a agitar el ánimo de los empleados para que se levanten para hacer esto para hacer lo otro para hacer por más que el pedido sea correcto no es la forma de hacerlo como la gente lo hace entonces cuando basta que uno sea un agitador que empieza a revolotear el ánimo de la gente usted ya sabe que eso no va a acabar bien por eso usted los que son empleados no tienen que participar en esas agitaciones populares porque usted sabe que hay uno allá arriba que es el que establece su justicia ¿verdad? y que si usted le dice papá tú ves que lo que me están haciendo es injusto establece tu justicia papá para que se vea que yo soy la hija o el hijo del gran rey y que tú eres por sobre todos y si tuviera que hacer reclamo no es la manera de hacerlo con un espíritu agitador dejándose llevar por los demás y este rey Herodes se paró en un tipo de ¿cómo es que se llama? en un tipo de coliseo un teatro griego donde toda la gente estaba reunida y él como era el rey en ese momento empezó a agitar la gente y empezó a hablar en contra de Dios y eso a la gente le enardeció y la gente se levantó y empezó desde sus lugares a decir queremos voz de Dios y no de los hombres queremos voz de Dios y no de los hombres ahí estuvo muy bien porque la gente reclamaba la voz de Dios y sabe qué pasó dice la Biblia en ese momento el hombre Herodes cayó expiró muerto comido por gusanos a la vista de todo el pueblo la gente vio cómo sus carnes fueron comidas por gusano y quedó el esqueleto de él tendido allí en el piso entonces Dios se defiende solo y claro que Dios se defiende solo Dios establece su justicia Dios establece su justicia entonces cuando hay uno que enardece los ánimos cuidado con eso cuando hay uno que procura la revuelta cuidado con eso porque el diablo sabe cómo hacerlo o lo hace de una manera violenta o lo hace como lo hizo con Absalón dulcemente y trabajando con guantes de seda con cada uno cheque silencio yo espero que ese silencio sea porque usted está meditando segundo espíritu el espíritu de Coré quién era Coré vamos a números capítulo 16 versículo 1 al 5 números 16 y vamos a ver qué trae este espíritu de Coré recuerde el de Absalón sublevador traicionero contrario a la autoridad del rey y podríamos hablar mucho más ¿verdad? pero esto es lo básico digamos el espíritu de Coré número 16 del 1 al 5 dice Coré hijo de Isar hijo de Coat bueno salteamos un poquito los hijos y se levantaron escuche Coré y Avira en el versículo 1 nos interesan esos dos Coré y Avira escuche esto tomaron gente subraye ese tomaron gente el enemigo siempre necesita tomar gente porque si no no puede cumplir su plan y se levantaron contra Moisés escuche con cuántos con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo no cualquiera varones de renombre ahora cuando uno escucha esto escuche príncipes de la congregación de los del consejo y varones de renombre ahora cuando uno medita en eso no eran ignorantes llevados de la nariz me está entendiendo uno podría decir bueno hay gente ignorante gente nuevita que recién viene que no conoce nada está bien que se lo lleva de aquí para allá porque no conoce nada pero este no era ese el caso acá dice eran príncipes de la congregación de los del consejo o sea gente que ocupaba una cúpula de consejeros y varones de renombre en total fueron 250 personas y ahora uno dice ¿cómo es posible que Coré y Abiram lograran penetrar en el corazón de 250 hombres importantes de aquel momento gente conocedora gente que daba consejo gente que era de renombre ahora ¿cómo es posible que dos personas siniestras y malvadas lograran dar vuelta el corazón de 250 personas importantes dígame cómo es posible no sabe cómo es posible ahora ¿sabe cómo es posible es posible cuando la gente cree que porque está allá arriba piensa que nunca va a caer dice no yo estoy yo tengo diez títulos tengo tal conocimiento tengo tal a mí el diablo no me va a mover dicen algunos y sabe qué dice Dios aquel que dice estar firme mire que no caiga sabe cuál es el hombre que cae aquel que tiene su firmeza puesta en sí misma pero cuando el hombre sabe que en sus fuerzas es débil pero su fortaleza su firmeza está en Dios ahí la cosa cambia aparte el enemigo le basta un segundo para derribar lo que lleva años de formación en la vida de una persona y usted lo sabe porque cuántos años llevamos con usted machaque que machaque machaque que machaque y todavía no estamos ni por la mitad sí o no y todavía cuesta y todavía falta bueno todos los años de formación que se hace con una persona el enemigo en un segundo derriba los años que cuesta formar una persona ahora por qué se le hace tan fácil al diablo y por qué es tan difícil formar una persona en el Señor ahí está el ejemplo se levantaron contra Moisés Coré y Abira movieron el corazón de 250 personas y fíjese lo que pasó sigue diciendo el versículo 3 y se juntaron contra ahí va subraya esa palabra ya cuando dice contra ya está la oposición contra Moisés y Aarón y le dijeron basta ya de vosotros todos los rebeldes le dijeron a Moisés y Aarón basta ya de vosotros en otra palabra le dijeron no queremos más la autoridad de ustedes ahora escuche el justificativo que ellos presentaron porque toda la congregación todos ellos y quienes son ellos obviamente mostraban a los 250 rebeldes todos ellos son santos y en medios de ellos está Yahweh porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh entiende esto no lo está diciendo Moisés esto lo está diciendo Coré y Abiran que estaban liderando esa rebelión entonces fueron así como en patota y lo atacaron a Moisés y Aarón y le dijeron basta ya de ustedes no queremos saber más nada con la autoridad de ustedes no queremos que nos manden más no queremos estar más bajo la cobertura de ustedes y le dijeron porque toda esta congregación todos ellos son santos fíjese la excusa ahora cómo puede haber santidad en un sublevado cómo puede haber santidad en un revelado usted está entendiendo cuando la gente se junta como estos 250 más los dos líderes que lideraban esa rebelión cómo puede haber santidad cuando atentan contra la autoridad entonces ellos le dijeron la congregación no necesita de ustedes porque ellos son santos y Yahweh está en medio de ellos que son santos no necesitamos que nos lideren habría orgullo no sé no dice por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh ahí le están reprochando por qué ustedes se hacen los líderes las autoridades sobre toda la congregación entonces una persona que comete rebelión no reconoce autoridad esta gente no reconocía autoridad de Moisés y de Aarón ahora quiénes eran Moisés y Aarón y la autoridad instituida por Dios entonces ahí usted se tiene que dar cuenta que cuando la autoridad está puesta de parte de Dios y como decían ellos la congregación no los reconoce pues los líderes no van a dejar de ser autoridad porque ellos quieran si están puestos de parte de Dios entonces fíjese el desafío que Moisés les presenta esto es lo bueno Dios es el que va a respaldar siempre la verdad por eso no hay que sublevarse porque en definitiva el que va a sacar a luz la verdad siempre termina siendo el Señor me está entendiendo entonces fíjese lo que dice el 4 cuando yo Moisés esto se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito a todos los que se sublevaron diciendo mañana mostrará Yahweh quién es suyo ahora fíjese qué compromiso porque Coré dijo esta congregación es santa no necesita el liderazgo de ustedes bueno ahora Coré le perdón Moisés le dice mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él y al que escogiere él lo acercará así ahora cuando Moisés declara este desafío para los rebeldes no sabía cómo Dios lo iba a hacer y Dios lo hizo de una manera tan terrible que no le quedaron ganas a todos a todos los rebeldes de seguir rebelándose porque ya no contaron más el cuento esto es lo bueno mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él al que él escogiere él lo acercará a él ahora fíjese lo que pasó versículo 5 ahora pasamos al 22 y fíjese lo que dice y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron Dios Dios de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó por qué airarte contra toda la congregación escuche esto es lo que usted tiene que saber acá dicen Dios Dios de los espíritus no es un solo hombre el que pecó cuando Dios empieza a establecer su justicia toda esa congregación de rebeldes hace esta pregunta no es un solo hombre el que pecó por qué airarte contra toda la congregación bueno no es un solo hombre si bien la rebelión nació en Coré pero cuando todos los hombres tomaron parte de ese espíritu de rebelión están todos bajo la maldición de ese espíritu me está entendiendo entonces ahora se quieren desligar y echarle la culpa solamente a ese sublevador de Coré y no todos pagan porque todos se rebelaron contra Moisés por eso y que usted tiene que entender y diferenciar como siempre se lo enseñamos usted tiene que considerar amigo de quién es o de quién se acompaña usted tiene que saber a quién le dice bienvenido en su casa usted tiene que saber qué espíritu está gobernando la vida de una persona y de pronto usted dirá pero y cómo lo sé bueno porque la biblia dice por los frutos se conoce si da frutos malos quiere decir que la persona es mala y si da frutos buenos quiere decir que la persona está alineada a la verdad de la palabra de Dios pero esa es su tarea separar de quién se acompaña y cómo influencian las personas en su vida no hay muchas maneras o influencian para bien o influencian para mal y sigue diciendo el versículo 26 y él habló a la congregación diciendo apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados esto quiere decir que no sólo a la persona se contamina se contaminan sus posesiones sigue diciendo del 30 al 34 más si Yahweh hiciere algo nuevo escuche y la tierra abriere su boca y los tragaré con todas sus cosas y descendieren vivos al seol el seol es el infierno entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos no muertos vivos al seol y los cubrió la tierra perecieron de entremedio de la congregación y todo Israel y los que estaban en alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra y que me cuenta vio como acabaron los que se sublevaron contra la autoridad ahora usted se imagina es fácil de imaginarse porque cuantas veces en terremotos graves grandes hemos visto que la tierra se abrió entonces no es difícil imaginar cómo la tierra se puede abrir ahora dice la biblia que donde ellos estaban con sus cosas sus pertenencias y todos los hombres por eso Moisés dijo apártense de los lugares donde estos impíos viven porque Dios le había revelado a Moisés lo que iba a hacer que la tierra se iba a abrir y los iba a tragar vivos entonces la tierra se abrió se dividió y todo descendió al seol el seol es el infierno donde está el infierno en el centro de la tierra y la tierra se volvió a juntar ahora usted usted trate de imaginarse los gritos desesperantes de toda esa gente puede imaginárselo vivos callero por eso en otra oportunidad ya supe enseñar cuando muchos cristianos por ignorancia dicen uy tragame tierra vio que ese es un dicho del mundo y que muchos lo dicen cuando están en medio de un problema y quieren zafar dice uy tragame tierra lo dicen por la gran ignorancia que tienen y que no saben lo que están diciendo así que si acá hay gente que acostumbró o sigue acostumbrándose a decir frente a una situación tragame tierra más vale que le pida perdón a Dios porque no sea cosa que si usted no se arrepiente y pide perdón a Dios y desata esa maldición eso acontezca con su vida por eso hay que entender a veces lo que uno dice y porque como el mundo lo dice entonces y venimos de esa vida entonces claro lo seguimos diciendo tragame tierra no hay ignorante más grande aquel que repite algo que no sabe por qué lo está diciendo ni qué sentido tiene y la tierra los tragó ahora este espíritu de core es un espíritu de rebelión contra la autoridad y que necesita siempre seguidores para protestar contra lo que no les gusta entonces a ellos no les gustaba ser liderados por la autoridad de Moisés y Aarón y les pareció bien hacer lo que hicieron pero Dios siempre va a defender lo que él colocó se da cuenta o sea nunca un rebelde puede luchar contra una autoridad porque si esa autoridad está caminando a paso firme bajo la guía y la cobertura del señor el que se va a terminar muriendo vivo tragado por la tierra va a ser el rebelde porque no por más que a un rebelde se le ocurra a mí no me gusta la cara del pastor y bueno andate a otro lado si no te gusta o sea la autoridad no va a dejar de ser autoridad porque hay alguien que no le guste me está entendiendo entonces hay que ser tonto en realidad para prenderse en una cosa así que si nos rebelamos la autoridad va a salir va a salir si dios la colocó o sea quien se va a atrever a sacar lo que dios colocó el único que saca y pone es dios punto me está entendiendo y el tercer espíritu el espíritu de jezabel que espíritu es este bueno este espíritu también tiene que ver con hombres y mujeres este espíritu de jezabel que también habla en el antiguo testamento pero vamos a ver propiamente dicho el espíritu a través de apocalipsis capítulo 2 versículo 20 al 23 y el señor le habla aquí a la iglesia de teatira y le dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer jezabel que se dice profetiza se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ellas y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras ahora esta jezabel que en la antigüedad existió era la esposa de un rey bueno para hacérselo así rápido es importante que usted pueda leer la historia jezabel era una mujer que ejercía autoridad sobre su esposo que era el rey entonces en un momento dado había hecho tanta maldad por eso es bueno que usted lea para que se informe pero la cuestión es que esta mujer dice la palabra de Dios que cuando murió fue comida escuche por los perros y solamente quedó intacto la palma de su mano porque la palma de su mano porque ahí están las huellas para que se supiera que era ella y la planta de sus pies los perros se la comieron se la devoraron imagínese la maldad que tuvo y solamente quedó a modo de un ADN como para comprobar que se trataba de ella solamente dejaron los perros y como sabían los perros que tenían que dejar eso que bueno porque esas cosas las hace Dios la palma de su mano y la planta de sus pies ahora cuando vamos al nuevo testamento y encontramos esto no se trata de una persona se trata de un espíritu es un espíritu que lo puede poseer un hombre o lo puede poseer una mujer no porque tenga el nombre de Jezabel quiere decir que solamente domina sobre las mujeres como un instrumento de Satanás para hacer caer a los hombres de Dios también tiene que ver con hombres cuando este espíritu de Jezabel opera en los hombres bueno cuando por ejemplo hay un espíritu religioso donde hay hombres que no permiten que la mujer predique que la mujer enseñe donde piensan que las mujeres solamente tienen que ser un adorno del varón ahí acompañada al lado del varón como un objeto bueno pobrecita esas mujeres que les tocó en suerte ser esposas de hombres así religiosos cuando los hombres están con esos espíritus pasan esas cosas yo yo le conté a usted una vez en una ocasión que me invitaron a predicar en una iglesia donde el pastor no permitía mujeres entonces que me invitaran a mí yo dije que raro y le dije ahí a la encargada de damas que vino a traerme la invitación le digo pero escúcheme por qué me invitan a mí si su pastor no acepta mujeres no si pastores que le hablamos le dijimos le suplicamos y finalmente acepto pero a mí no me cerraba entonces llega el día y voy le dije pero usted tiene que saber que si su pastor me conoce sabe como yo predico y enseño si pastora no se haga ningún problema la cuestión es que fui a predicar jamás lo vi el pastor nunca apareció para presentarse me fui sin conocer quién era el pastor y resulta que después me entero que el pastor entró como escondido y al último se sentó en el último asiento cuando ya la iglesia estaba llena para que yo no lo localizar y allá estaba sentado escuchando el mensaje bueno salió y se fue antes que termine y la cuestión que todo muy lindo el mensaje bendijo a la gente bárbaro no pasó ningún problema yo dije buen gloria a Dios al otro día viene esa misma hermana llorando recuerdo cuando estábamos viviendo allá todavía en el galpón entalar esa hermana que era la presidenta de damas viene llorando digo hermana ¿qué le pasa? dice pastora usted no sabe lo que pasó ¿qué le pasó? dice la verdad hemos vivido una gloria con la reunión dice ¿y sabe qué dijo el pastor? el pastor se puso a orar a Dios y que Dios le reveló y le mostró que su esposo el pastor que no tiene nada contra él que es un gran hombre de Dios ya cuando dijo así entonces quiere decir que contra mí tenía o sea fíjese qué clase de pastor entonces dice que él oró al señor y el señor le reveló y le mostró que en el arrebatamiento él se va con el señor pero usted no y me largué a reír y la hermana lloraba cuando me contaba y me sonó tan gracioso que me largué a reír entonces ella le pareció dice pero pastora ¿le causa gracia? ¿qué? pero le digo escúcheme hermana a ver pensemos ¿cómo se le ocurre a usted creer semejante barbaridad cuando la palabra de Dios no registra ese conocimiento? ¿cómo usted va a creer lo que la palabra de Dios no dice? ¿cómo se le ocurre pensar que Dios precisamente a él le va a revelar quién se va y quién se queda? en tal caso él se tendría que quedar porque él es el que tiene problema conmigo que me apareció y ella misma me dijo él entró después que usted subió y estaba sentado allá al fondo para escuchar su mensaje claro y como no tenía que criticar del mensaje entonces bueno no tuvo mejor idea que decir entonces tuve que orar por la hermana hacerle renunciar esa carga que tenía porque ella no podía entender que su pastor emitiera semejante juicio le digo hermana tranquila y como vio que yo lo tomé a la risa entonces ella quedó bien se fue tranquila ahora pero imagínese si yo no conociera la palabra y creo semejante aberración por favor ¿me está entendiendo? entonces hay que tener cuidado porque ese espíritu religioso ¿dónde estaba el problema de este espíritu en la iglesia de Teatira? este espíritu mezcla hace como una fusión de algo de la doctrina cristiana y mezcla religiones paganas entonces como que se hace un cóctel un batido de eso y eso se empezó a enseñar en la iglesia de Teatira entonces los líderes enseñaban algo de verdad con algo de mentira y esa es una estrategia del enemigo el enemigo para hacer creer una mentira le tiene que mezclar algo de verdad para que la gente diga eso sí me suena eso es palabra de Dios claro pero cuando se mezcló una verdad con algo de mentira es más fácil creer la mentira porque lleva fusionado algo de la verdad de Dios es como cuando la gente va a los curanderos y dice no pero la curandera tenía ahí en el escritorio la Biblia cura con la Biblia mentira esa es la parte que te hace creer te hace ver que trabaja con Dios para que pueda entrar la mentira en tu corazón me está entendiendo entonces fíjese acá dice tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza obviamente enseñaba qué cosa enseñaba y seducía a los hombres seducía no solamente se puede seducir en forma carnal también se puede seducir en forma espiritual cuando la persona cree a mensajes del enemigo y toma una mentira como verdad es porque tiene su espíritu seducido entonces crea todo sin indagar sin averiguar si eso es verdad ahora para creer a eso hay que estar bajo ese espíritu que lo está adormeciendo como para aceptar todo sin siquiera indagar si es de Dios o no por eso dice la palabra que debemos probar los espíritus si son de Dios debemos probar los espíritus si son de Dios entonces ¿qué trae este espíritu? religiosidad seducción idolatría porque este espíritu va a llevar a la persona a que deje de adorar al único Dios vivo y su adoración tenga un poco de mezcla ¿vio? un poco de mezcla por eso por ahí encontramos personas que le cuesta alargar el santito le cuesta alargar la virgencita le cuesta romper lo que recibió como una herencia de la abuelita porque era de mi abuelita y que me dejó la cadenita de oro con la virgencita de no sé qué entonces algunos dicen bueno no la uso pero la tengo guardada es exactamente lo mismo hay que deshacerse el demonio sigue estando ahí y lo tenés guardado entonces algunos se engañan y dicen no pero no la uso más pero la seguís teniendo y el enemigo necesita cuerpo para manifestarse no importa qué tipo de cuerpo una medalla una cadena es un cuerpo donde el enemigo hace su presencia y algunos dicen por qué mi casa no puedo terminar mi casa por qué no puedo prosperar y porque tenés demonios guardados que algunos no lo quieren romper y son demonios familiares porque como vienen de la familia de los antepasados entonces el diablo cómo trabaja por los sentimientos de la familia es de mi abuelita no es tu abuelita es el demonio que está entronado en ese objeto lo de tu abuelita ya fue ahora cuando la luz de Dios la verdad de Dios llega punto hay que funcionar bajo esa luz y bajo esa verdad porque el enemigo trabaja los sentimientos entonces mucha gente dice no cómo me voy a deshacer de esto es un recuerdo es una herencia de mi abuela ya fue ahora se trata del espíritu que está poseyendo ese objeto por eso dice acá escuche que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar la fornicación no es solo carnal es espiritual y a comer cosa sacrificada a los ídolos entonces la gente oía algo de Dios pero después se juntaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y la gente dice no bueno pero ya le oramos y ahora disfrutamos no no pero está sacrificada a un Dios cuando a usted se le reveló y le dijeron esto es en honor a tal Dios a tal esto a tal otro usted no tiene por qué comer aunque usted diga pero lo oro y queda santificado no la Biblia dice que cuando se nos revela que está dedicado a un Dios no debemos ser partícipe de eso entonces ella que enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos entonces dice no no hay problema ahora estamos bajo la gracia entonces algunos creen que porque estamos bajo la gracia la gracia nos habilita a pecar y no es así me está entendiendo así que y termino con éxodo 20 20 donde esta palabra nos enseña que hay una sola manera de ser prevenidos para no pecar dice y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no peguéis cuando el temor de Dios está delante nuestro aunque usted no conozca mucho no entienda mucho pero si ese temor de Dios produce en usted algo que le dice no listo no aunque usted no entienda no va a pecar porque porque el temor de Dios a usted le está levantando un muro que le está diciendo cuidado y ahí la luz roja empieza a prender y a pagar por eso es importante tener el temor de Dios dentro nuestro que cuando a usted algo le inquieta algo le perturba no haga por quedar bien con su amigo su vecino su pariente si hay algo dentro suyo que le está inquietando y por más que alguien le haya dicho vamos no si no es de paz es pecado todo lo que no procede de paz entonces si hay algo que dentro suyo está inquietando a poner atención usted no tiene por qué dejarse envolver ni arrastrar porque alguien le diga no vamos que no va a pasar nada vamos y yo ya oré tranquilo el temor de Dios dice es no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no peguéis su temor y temor no tiene que ver con miedo temor santo irreverente tiene que ver con respeto a Dios tiene que ver con reverencia a Dios tiene que ver con no ofender a Dios entonces si hay algo que a mí me está diciendo que no me produce paz yo no tengo por qué ir en contra de eso tan solo para quedar bien con fulano mengano sultano ¿se entendió? reviente quien reviente se enoje quien se enoje cuando no hay paz en su corazón usted no puede ir llevado de la nariz por cualquier viento de doctrina que surja por ahí ¿me está entendiendo? póngase de pie